¿Cuántas nubes tiene la bolsa de nubes más grande del mundo? Sí. La voz dice que comentes cuántos crees que van a haber antes de que acabe el vídeo. Estas son unas de mis chuches favoritas, así que dejadme antes probar alguna. Empecé contando rápidamente hasta llegar a 100 y continué contando las de 5 en 5 para ir más rápido. Por lo que así es como se veían mil nubes de azúcar. Los minutos cada vez se me pasaban más lentos contando nubes, tanto que en algún momento me apetecía hasta dormir. Pero no me iba a rendir porque estaba muy cerca del final hasta que me di cuenta de que era la última. Y contar 3.224 nubes.